Esto tiene que ver con cierta burocracia, pero yo estoy seguro que a lo mejor Bucatopodi dio la indicación y no se cumplió, quiero pensarlo bien, o a la mujer le dijeron, mire, ya lo pagamos. Lo que quiero decir también es que... Pues 17 mil pesos, no todo el mundo tiene 17 mil pesos para hacer frente a un gasto de esa naturaleza. Y nosotros ahora tenemos que juntar no solo esto, sino todo el resto para que él pueda estar allá, y ver el pasaje y tener sus gastos y demás. Además, lo que quiero dejar en claro, porque hoy se comentó, él aparentemente se lo dijo a Doman, es que... ¿Quién? Catopodis. Porque me lo dijeron hoy en una nota, que esa mujer me está extorsionando. Esa mujer soy yo y se supone que lo estoy extorsionando. ¿Vos estás extorsionando a Catopodis? A Catopodis, claro. Esa mujer me está extorsionando. Yo lo único que pido es que cumpla con su compromiso, lo cual no significa ningún tipo de extorsión. Yo no quiero nada para mí, nunca pedí ni un centavo a nadie. Él se comprometió a pagar los gastos. ¿Me dijo la palabra extorsión? Sí, así me lo dijeron. ¿Te lo dijeron? Me lo dijeron en vivo, en el programa de hoy a la mañana. Está bien, sí. A vos estabas en el programa y te dijeron que Catopodis dijo que lo extorsionaban. Me hicieron una nota en vivo y me lo dijo Doman en forma directa a mí. Si Catopodis te dijo que lo están extorsionando, le tenés que hacer una denuncia a Catopodis. Pero yo no creo que te haya dicho eso. No lo creo. Espero que no lo... Hay que ver los videos de la mañana y está ahí. Yo te digo, yo creo que un intendente no puede decir eso. Primero, porque es una acusación muy grave. Hay que tener fundamento. Yo no creo que... Si lo dijo, es una torpeza de Catopodis. Como todas las demás, entonces. Sí, me parece una torpeza. Nadie puede decir, me está extorsionando a una persona que no la está extorsionando. Si lo estuviera extorsionando, tendría que hacer una denuncia policial, una denuncia judicial. Exactamente. Para denunciar una extorsión, porque una extorsión es un delito gravísimo. Yo lo único que busco es justicia. Eso es lo único que busco. Y que te reparen, que se repongan lo que está gastando. De cualquier modo, no sé, creo que... Él te ofreció ese cargo, porque no tiene ninguna obligación de hacerlo. Él se ofreció. Está bien, por eso te ofreció, porque digo, la verdad, el intendente no tiene la culpa. Si no, sería responsable de todas las cosas que pasan en la ciudad de San Martín. Es responsable. Es responsable. Es responsable porque permitió la actividad de esta gente. Está bien, pero es responsable institucionalmente. Lo que no... Si rompen un auto no lo va a pagar Catopodis, digo, qué sé yo, no sé. Pero digo, a ver, él se comprometió, tiene que cumplir. Listo, ya está. Eso es lo importante. Patricia, gracias. Gracias por venir. Y suerte, ¿qué quiere que te diga? Te manda saludos el doctor Burlando. Ah, bueno, mandale un abrazo. Muchas gracias. ¿Este es abogado tuyo? Sí. Ahora los Fideos Molto siguen en Precios Cuidados. Mira. Que continúe Precios Cuidados es un acierto. Pero Fideos Molto, además de Precios Cuidados, tiene calidad cuidada. Son los únicos con 100% trigo candeal. Precio Cuidado 10,71. No pagues de más. Molto. Molto.